Dios te bendiga, esta es tu hermana y amiga Nizza Trinidad una vez más aquí saludándote y esto que usted está viendo es el piano luego de este horrible huracán que pasamos que fue algo terrible pero así de terrible fue la gloria de Dios manifestada hoy ha llegado el día de abrir el piano una vez más para así seguir glorificando al Señor pero quería hacer este corto video porque quiero traerle una enseñanza bueno vamos a empezar por esta enseñanza, se me está haciendo difícil meter la tijera por aquí ya la metí, aquí empezamos la primera enseñanza hay veces que Dios quiere entrar al corazón de una vida y se hace un poco difícil o sea a veces los corazones están endurecidos y no porque quieran endurecerse solitos sino porque las pruebas, los procesos, las dificultades han creado una coraza algo que los han endurecido esos corazones como me pasó ahora mismo con esta tijera pero sigo así como esta tijera va entrando en esta bolsa así para cortar esta bolsa así yo le pido al Señor que toda dificultad, gloria al nombre del Señor todo problema que puedan estar enfrentando mis hermanos son mis amigos que todavía no le sirven al Señor como esta tijera entre así entre el poder del Espíritu Santo a su vida y rompa con el pecado rompa con cualquier situación que impida que tú llegues a los caminos de Jesucristo amén los descarriados son gente que han escuchado, le han servido al Señor pero por alguna u otra razón se apartaron de los caminos del Señor y los videos que yo hago en propósito es llegar precisamente a los descarriados aquí en esta caja está el piano con el cual yo ministro la poderosa palabra del Señor aquí voy a poner la tijera así como fue abierta esta bolsita la cual ahorita se va a seguir abriendo y el piano va a salir de aquí lo voy a sacar, lo voy a montar y voy a seguir adorando al Señor quiero decirte mi amigo que me escuchas así quiere entrar el Señor a tu corazón quiere abrirlo quiere morar dentro de Él quiere llevarte vida quiere sanar tu corazón te quiere dar vida eterna es por eso es bien, bien sumamente importante que tú le des la oportunidad esto está por acabarse la palabra del Señor está siendo cumplida al pie de la letra lo que falta es el arrebatamiento de la iglesia no te quedes pronto el Señor viene a levantar a su novia a su iglesia ábrele tu corazón posiblemente tu vida está encerrada como está mi piano en este momento en una caja de dificultades posiblemente tu corazón está tan y tan herido que no se puede abrir pero el Señor lo abre al igual que yo tomé esa tijera y aunque se hizo un poco difícil porque posiblemente la dureza de tu corazón no permita que Dios haga una obra completa en tu vida pero lo logré así Dios lo va a lograr esa es mi fe Dios logrará que tú regreses a sus caminos Dios logrará que tú nuevamente abras las puertas de tu corazón para que Él pueda entrar y te pueda liberar de cualquier cosa que te haya dado yo estoy segura que al igual que ahorita yo voy a abrir esta caja y voy a sacar este piano tú también vas a salir de ese estado en que te encuentras en este momento fíjate me he detenido aquí para traerte esta enseñanza todavía el piano está ahí todavía está dentro de la caja esto puede simbolizar un montón de cosas para tu vida espiritual posiblemente mi hermano que me está escuchando sea tu talento el que tengas encerrado en una caja todo lo que Dios depositó en ti todas las cosas que Dios puso en tus manos para que su nombre sea glorificado posiblemente lo guardaste en una caja en una cajita de tu corazón posiblemente cuando la prueba llegó a tu vida tú dijiste no yo no sigo yo no sigo hacia adelante yo me encierro yo no voy a hacer nada y tu talento lo tienes encerrado en una caja como está mi piano en este momento pero pronto va a salir yo te exhorto en el nombre de Jesús saca para afuera tu talento saca para afuera todo ese potencial que Dios depositó en ti ya está bueno de que las cosas que Dios te dio tú las tengas guardadas sácalas sácalas que todo el mundo sepa quién es el Señor que todo el mundo sepa lo que Dios ha hecho contigo es tiempo de testificar es tiempo de abrir la boca es tiempo de decirle a las vidas las cosas que Dios hace y seguir haciendo hay mucho dolor hay mucha angustia y precisamente en estos momentos donde la naturaleza está gimiendo y están pasando unas catástrofes terribles alrededor del mundo no estamos exentos de eso nuestra amistad de nuestra familia nuestros amigos nuestros vecinos están sufriendo también muchos perdieron muchas propiedades muchos perdieron su vida en este último huracán que pasó por aquí por Carolina del Norte bueno por las Carolinas muchas vidas perecieron mucha gente perdió sus casas muchas vidas todavía no tienen aún que comer pero fíjate estamos con una palabra poderosa tratando de decirle a la gente en Jesucristo está la solución así que mi hermano saque ese talento haz como yo hice en esta mañana busca la tijera espiritual rompe con todo lo que impida que tú puedas abrir tu boca y decirle a la gente que Cristo viene abre tu boca el Espíritu Santo hará el resto no tengas temor canta si le cantas al Señor predica si eres un predicador enseña si eres un maestro o sea simplemente es un hermanito que va un hermanito que va y se sienta en la iglesia allí en la congregación donde tú te estés perseverando donde tú te estés congregando simplemente vas y te sientas pues levanta tu mano y adóralo porque él habita en medio de la alabanza y cuando tú lo adoras se rompe cadenas así que no hay excusa mi amado cualquier cosa que hagamos Dios la transforma en bendición así que te dejo con esto porque voy a seguir voy a sacar mi piano sigo cantando para la gloria y honra de su nombre comparte estos videos yo diría que son los videos más más raros que tú has visto en toda tu vida mira una caja ahí metiste en una bolsa una tijera ready lista para seguir rompiendo esa bolsa así está el Espíritu Santo listo presto para seguir quebrantando todo aquello que impide que tú hagas el trabajo del Señor así como esa tijera está el Espíritu Santo tratando contigo descarriado para romper ese pecado que te ata y no quiere que tú le sirvas al Señor esa tijera en esta mañana simboliza muchas cosas tómalo como tú quieras yo lo tomo esta mañana como que es un instrumento poderoso para abrir esa bolsa un instrumento poderoso para sacar ese piano de esa caja para seguir adorando al Señor así es que esta tijera que simboliza el instrumento que va a abrir esta caja con el cual el nombre del Señor va a ser glorificado va a continuar siendo glorificado puede también simbolizar en tu vida el instrumento que Dios quiera utilizar para romper con lo que te ata para que tú tengas cabida al cielo para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida una vez más para que tú seas salvo para que tu familia para que tu familia tenga la promesa que Dios nos dejó crea en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa no le dejes otro legado no vale la pena todo lo que podamos obtener aquí en la tierra es pasajero déjale la fe déjale el camino de la salvación a tus hijos muéstraselo instruyelo es el mejor legado que tú le puedas dar a tus hijos los amamos no tenemos riquezas para darle eso es hablando físicamente pero espiritualmente tenemos un tesoro tenemos nuestra fe así es que abre esa caja abre tu corazón ábrela en el nombre de Jesús abre toda dificultad que te impida recibir bendición en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús la abrimos la sacamos fuera toda dificultad y lanzamos a la profundidad desde la mar todo obstáculo que quiere impedir que tú puedas crecer espiritualmente o que tú puedas dar ese paso de fe en esta mañana se abre esta caja de este piano que fue una bendición que Dios me dio un piano que para testimonio continúa en esta casa porque muchas casas fueron cubiertas de agua con este huracán que nos azotó flores y todavía está esta caja aquí tal y como la dejé para testimonio de que Dios cuida lo suyo de que los propósitos de Dios se cumplen que todavía hay almas que necesitan escuchar una palabra cantada así que mi hermano yo oro por ti ora tú también por mí para que cuando este instrumento salga de esta caja siga siendo de bendición y tu vida espiritual también salga de esa caja donde el enemigo ha metido tus propósitos tus bendiciones todo lo que Dios te dio donde el enemigo encajonó encerró tu victoria sácala en esta mañana hoy es el día de sacar para afuera la bendición coge tu tijera en el nombre de Jesús y empieza a romper ligaduras en el nombre de Jesús empieza a romper ataduras en el nombre de Jesús y saca abre la caja de bendición en el nombre de Jesús todopoderoso y declárate en victoria así que hermano te dejo será hasta más tardecito hasta el próximo video te amo en el amor de Cristo y te exhorto que seas valiente rompe con lo que impide la bendición en el nombre de Jesús Dios te bendiga